Desde bien temprano, Héctor Riveros, Guillermo Granse y Maricel Tomen te acompañan en el inicio de tu jornada. Desde las 11.50, el noticiero es Carlos Martini, un estilo único que ya es un clásico del mediodía. Información en contexto, Guillermo Domaniecki te cuenta lo que sucedió y por qué sucedió. Y desde mayo al finalizar el día, Noticiero Tercera Edición. Con Enrique Dávalos, vuelve el resumen informativo de lo que pasó y te adelanta lo que va a pasar. 24 horas en 4 servicios informativos. Noticieros de Canal 13. Las noticias primero.